MOTOCICLETAS MOTOCICLETAS Ellos utilizan motocicletas como cualquier repartidor o persona común, pero su destino tiene como propósito quitarle la vida a una persona por encargo o bien a las personas que no les entregan sus pertenencias. MOTOCICLETAS 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 Ellos escogen puntos estratégicos en lugares donde pueden huir y refugiarse de las fuerzas de seguridad. Según el Grupo de Apoyo Mutuo, en los últimos tres años y medio han sido asesinados 1.537 guatemaltecos por criminales motorizados. Durante ese mismo periodo, otras 699 personas han sufrido lesiones como producto de estos ataques. Asimismo, el GAM indica que el número de asesinatos cometidos por criminales motorizados creció en Guatemala. El número oficial de muertes registradas aumentó el 50%. Guatemala es uno de los países más inseguros de América y los últimos datos sobre el aumento de asesinatos a manos de sicarios no hacen más que confirmarlo. Lo curioso es que cada vez son más los asesinos a sueldo que optan por desplazarse en motocicleta, un vehículo ligero y versátil que se ha convertido en su preferido, puesto que, aprovechando la densidad del tráfico y la debilidad de las fuerzas de seguridad, pueden robar y atacar fácilmente a los automovilistas, e incluso los robos de motocicletas han aumentado para el uso de estas fechorías. Mientras la Policía Nacional Civil recupera de 3 a 5 motocicletas diariamente. Las fuerzas de seguridad dividen en 3 clases a los asesinos a sueldo, en crimen organizado, bandillas y narcotráfico. Las investigaciones policiales calculan que cada sicario se embolsa entre 50 y 100 quetzales por asesinato. Para combatir este delito, en el 2009, el entonces presidente Álvaro Colón prohibió que dos personas viajaran en motocicleta en territorio nacional. Sin embargo, en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina se anudó la prohibición en el 2013. Durante este año, los sicarios en motocicleta han asesinado a docenas de guatemaltecos, entre ellos agentes de la policía, pilotos del transporte público, funcionarios públicos y víctimas de asalto.